Estamos por abajo de la línea de pobreza, el jubilado, porque si bien ahora va a cobrar, pero ellos lo suman en medio aguinaldo, la mínima le dan un bono de 15 mil pesos, y entonces gracias a eso va a llegar, pero ¿cuánto? Eso es transitorio, es el mes de junio nada más, y después ¿cómo vive? Realmente ¿cómo vive con la cantidad de lo que tiene que gastar en salud, lo que tienen que pagar los aranceles diferenciados, los médicos, las distintas patologías que todos cobran, se han ido por las nubes, los remedios cuestan un disparate, no se prena, tampoco se prena la comida, los gastos, sube también los impuestos, han subido bárbaramente por los servicios, ¿cómo hacemos para vivir la gente más pobre? Sí, a esto le tenemos que agregar. A los comedores que tienen y que dan el Estado, porque no tienen para comer, no les alcanza, esa es la verdad. Claro, ahora a esto, Delicia, le tenemos que agregar que nuestros abuelos tienen gastos que quizás nosotros no, por la producción lógica, medicamentos, por ejemplo. Y después también, si ya están enfermos, tienen que gastar en comodidades, no sé quién le puede pagar los cuidadores, porque las obras sociales le dan unos ciertos días, unas ciertas horas, ¿y quién paga todo ese desgaste? Cuando vive el abuelo solo, cuando ya todos los hijos están alejados, cuando no pueden colaborar con ellos, ¿cómo hacemos? ¿Algún régimen de comida especial? También, también eso. ¿Qué por cuestiones de salud? Seguramente que sí lo tenemos, porque ya con la edad todo cae mal, y bueno, hay una serie de patologías, porque no tenemos solamente una enfermedad, tenemos un montón de enfermedades. Ahora, Delicia, del universo de jubilados acá en la provincia, ¿cómo es la situación de ellos? ¿Tienen casa propia? ¿Viven alquilando? ¿Algunos de ellos estarán solos o con sus familias? ¿Qué realidades tiene el jubilado en Jujuy? Bueno, la verdad que antes, pensamos distinto, somos en otra área, lo que pensábamos nosotros antes siempre el techo propio, lo que teníamos primero, antes que el auto, que la televisión y que nada. Pero el que no tiene, no sé, algunos que no tienen, porque ya lo han donado, lo han puesto a nombre a los hijos, y esos hijos, malos hijos, todavía lo alquilan, prefieren alquilarlo, y en el fondo le hacen una piecita con un televisor, y le dicen, no, acá vas a estar mejor, vas a estar más tranquilo, y así lo tienen a los pobres padres. Digamos que en vida ya se adueñan de los bienes de los jubilados. Ahora, ¿hay muchos jubilados que alquilan? Y sí, hay algunos jubilados que alquilan, sí, sí, sí. Esos están muy complicados, me imagino. Claro, el que gana, acá nada gana bien, ningún jubilado gana bien, por más que esté en la categoría que esté, porque el desfasaje económico nos ha mandado a todos, al tacho. Y también me imagino aquel jubilado que tiene una casita, y que, digamos, el hijo también se casó, trajo su familia, porque no tiene casa propia, y que se vive así con los hijos, también esa es otra realidad. Claro, y el magro salario que cobra es para compartirlo con los hijos que a veces no tienen trabajo, son desocupados, o con los nietos. Delicia, ¿esta crisis económica impacta más en el sector pasivo? Sí, por supuesto. Esta es la peor crisis que estamos pasando los argentinos. Nunca en mi vida he pasado yo esta crisis, nunca. Y además las instituciones que somos las que respaldamos, tenemos la voz de reclamo, que luchamos por ellos, nos tiran a matar, porque tenemos cotas miserables, que el jubilado no llega a fin de mes, siempre recurre a las instituciones para que le demos órdenes de compra, por una ayuda, a veces tiene que hacerse algún control médico y recurren a las instituciones, y las instituciones, que siempre estábamos para eso, y éramos bien vistas, bien atendidas, hoy no, hoy es el colmo de los colmos. Ahora, delicia. Desde que fuimos transferidos al ANSES, bueno, todo eso pasa porque no tenemos a dónde quejarnos, no tenemos que recurrir al ANSES, el ANSES es sordo y mudo, no escucha, no atiende nada. Ahora, pasaron ANSES y también reciben, digamos, la obra social de ustedes también es para mí. No, la obra social sigue siendo, de los que fueron empleados públicos, el Instituto de Seguro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! El Instituto de Seguro seguimos, pero los nuevos ya jubilados a veces algunos... ¿Y cómo están con el Instituto de Seguros? Más o menos, más o menos nos matan bien, porque como en todos lados, los aranceles diferenciados nos matan, ¿no? Ir a un profesional... ¿Cuánto sale, por ejemplo, un chequeo con, me imagino, con un especialista? Cardiólogo, por ejemplo. ¿Cuánto más o menos se llega a pagar? Y, bueno, mire, yo soy jubilada y gasto mensualmente 12.000 remedios nomás, porque tengo la obra social que pago, pago una emergencia médica para comer, y, bueno, ahí ya no tengo que pagar a cada rato las atenciones médicas, gracias a Dios, más o menos dentro de todo puedo decir que soy sana, pero hay enfermeros que están... hay jubilados que están muy enfermos, tienen una serie de patologías, sí. Claro. Si tienes que pagarle a un enfermero, no llegas con la jubilación. No, no, no se puede, y si no, tenés que meterlo en un gerético inhumanamente, que antes tanto se quejaba, pero la verdad que están más atendidos en los geriátricos, porque en la casa no hay quien los atienda. Claro. Ahora, Delicia, los jubilados que tienen que ir a retirar sus medicamentos ahí a Calle La Madrid, ¿cómo está la entrega de medicamentos? Que estamos hablando de personas con algún estado ya delicado de salud. Claro, eso tiene chequeras. Tiene chequeras para cierta patología, y entonces, bueno, eso le van cubriendo, porque con esas chequeras que ya están, varias, diabéticos, en fin, varias, ya más o menos están aliviados porque tienen una cierta atención complementaria, ¿no? Ajá. Pero los que no tienen... y el PAMI, bueno, les cubría, les cubría ante todos, les cubría la... Medicamentos cubre el PAMI. Medicamentos, les cubría las atenciones médicas, pero también, como no le dan enseguida el turno, se lo dan, porque si yo estoy enfermo, tengo hoy que hacerme los análisis. Ah, sí. No de acá 15 días ni un mes. Sí, sí, tiene demora. Entonces, tengo que recurrir, sí, tengo que recurrir pagando un áncer diferenciado al médico para más o menos para que me solucione el problema. No de acá. 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 No de acá.